El programa Emprende que emite el canal 24 horas de televisión española ha recibido el premio a la excelencia del grupo de dirigentes. El galardón premio reconoce el esfuerzo del espacio televisivo en el mundo del emprendimiento. Lo han recogido miembros del equipo encabezado por su director y presentador Juan Marromero.